Los bloqueos de las carreteras de los yungas se mantienen inalterables. Es más, cada día que pasa se incrementa el número de bloqueadores. Tanto en Santa Bárbara como en la Florida, este punto es su yungas, el bloqueo de caminos es cada vez más crítico. La determinación de marchar hacia la paz es una respuesta a los discursos del presidente de la República que dijo que no denunciará su mandato y que hará respetar la constitución política del Estado. De este discurso se entiende como una autorización para utilizar la Fuerza Armada para levantar los bloqueos e imponer el orden.